Híjole, de verdad se ve. Qué rico. Yo estoy seguro que este dip le va a encantar, señor Chabana. Está delicioso. Qué sabroso. Huele riquísimo. Y el dip... Qué sabroso está, señor Chabana. Ay, yo me tengo que pasar de aquel lado. A ver, pasen. Es que realmente sí huele bien rico. Sí huele bien rico. Ay, sí huele bien rico. Delicioso. Te va a encantar. Chavis. A ver, voy a ver. Chavis. ¿Qué pasó? Soy tu fan. Hola, hola, Francisco. Ya se fue la... Me saludó al cielo. Está bien rico. Está bien rico. El requetón. ¿Sí le gustó, señor Chabana? Súper rápida, súper sencilla. 10, 15 minutos. Está lista la... Ay, se me está bebiendo el corazón. Hola, chef. A ver. Está rico. ¿Qué tal le gustó? ¿Qué tal le gustó? Delicioso. No, yo quito. No, como no me pagan. Cero, 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 cinco mil, cero, 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 cinco mil. El show es el mejor programa porque todos toman chocomil. Señor Chabana, ¿sí le gustó, verdad? Está riquísimo, de verdad. Riquísimo. La primera vez que lo veo repitiendo, yo creo que sí, 10 de 10. Bien fácil de preparar aparte. Súper sencillo, solo es mezclar todo en el sartén, que se caliente, se funda el queso y listo. Ya tienen una increíble, increíble botana, se los voy a, se los prometo. Increíble botana. Increíble botana la de hoy. Víctor, ¿es tú no dónde, Denise? Un 10. Gracias, Víctor. ¿Esto fue? Sí. Gracias, Víctor.